¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las horas del Santiago Bernabéu. Estamos a viernes 30 de agosto, van bajando ya las temperaturas poco a poco en Madrid. Ayer, nuevo pinchazo del Real Madrid en un muy mal partido, hablaremos de ello más adelante, pero ahora lo primero es dar una vuelta por los alrededores del Santiago Bernabéu, ver cómo va avanzando todo y luego acceder al interior, porque imagino que ya estará saliendo el césped retráctil del interior del hipogeo. Así que ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo, deja un buen me gusta, deshágate si quieres en los comentarios con el mal juego que está teniendo el equipo en este tramo de temporada y vamos con el vídeo de hoy. Parece que esta zona de aquí frente a la Torre C en el fondo norte va a seguir vallada durante el próximo partido. Lo que me falta por ver, creo que en el anterior frente al Valladolid, esta zona de aquí que da hacia Paseo a la Castellana estuvo cerrada, como estáis viendo ahora. Me pregunto si abrirán un pequeño corredor por aquí para poder bordear la torre. De momento, pues bueno, siguen ahí los trabajos relacionados con las obras de ejecución del parking subterráneo de Paseo a la Castellana. Ya sabéis que también se están realizando de manera simultánea y por la misma empresa las obras de remodelación de la estación de metro, que si no me equivoco tienen un plazo de ejecución de 36 meses. Fijaos aquí cómo está la zona con la Isla Verde. Ya sabéis que esto también se va a ir replicando en la zona del lateral oeste según vayan avanzando los trabajos. Cuando ya tengan terminada toda la primera planta del parking de Castellana, seguramente comiencen los trabajos de urbanizado en la parte superior. Fijaos que están haciendo también las pruebas con los números de las puertas de acceso al estadio. También vemos ahí los escudos. No recuerdo si el otro día frente al Valladolid teníamos aquí el escudo en las pantallas, en este caso del fondo norte. Luego a ver si en el fondo sur también nos lo encontramos. Aquí podéis ver que también está encendida. Las dos tienen vallada esa zona del fondo norte, próximo a las puertas de vidrio. Ya hemos analizado también que durante los últimos días ya se puede estacionar los vehículos en esta zona del fondo norte. Plazas azules en esta parte de aquí. Verdes que son de residentes en la otra acera. Como podéis ver, aquí ya han abierto. Y los vecinos, visitantes y cualquiera que quiera transitar por la zona puede caminar en esta parte del fondo norte que la verdad es que ha quedado tremendamente bien. En cuanto recupere el ordenador, a ver si podemos hacer una comparación del antes y el después en esta parte del fondo del fondo norte, en Rafael Salgado, porque la mejora es realmente considerable. Aquí tenemos un poquito más de escudos. Tengo ganas de llegar a la zona del de la entrada del palco de honor para ver si están haciendo también más pruebas ahí en esa pantalla. Aquí veis cómo está ahora mismo esta parte del de la esquina de la torre. Vamos a ir bajando ahora por el lateral este hacia la plaza de Sagrados Corazones. Como decía, sobre todo, por analizar cómo van esos trabajos en la zona del lateral este, de la plaza, el nuevo edificio. Que estos últimos días hemos estado viendo movimiento por dentro. Vamos llegando a la zona del nuevo edificio del lateral este. Vamos a ver si cogemos aquí una posición buena. Vamos por aquí arriba, cómo tienen colocadas las mallas azules, para evitar la posible caída de escombros. Fijaos aquí también cómo por dentro van colocando también esos paneles que van actuando como elementos embellecedores. Ahí podéis ver cómo tienen... Yo creo que esos son paneles de pladura ahora mismo. Tendrán que terminar de pintarlos. Aquí veo también que ya han terminado de recubrir por lo menos uno de los pilares que tenemos en esta zona. Vamos a ver si avanzando un poquito más. Vamos viendo ahí cómo va avanzando el interior del estadio. Veo que están con andamios dentro, mirad por aquí. Ahí tenemos a uno de esos trabajadores. Y por aquí dentro es donde estaban montando un escudo del Madrid que ahora mismo no alcanza. A ver, está todo lleno de andamios por ahí detrás. Por estos últimos días sí que habíamos visto como habían instalado por ahí un escudo. Habrá que esperar el domingo. Yo creo que Maribel y Jesús sí que entran por esta zona y suelen tener imágenes para ir viendo cómo va quedando esta parte. Pero me gusta ver que los pilares del nuevo edificio del lateral este, pues bueno, ya empiezan a tener ese aspecto definitivo, ya embellecidos por esto. Aquí ya tenemos lo del palco de honor. Ahí no termina de hacer bien contacto. Pero bueno, así vais viendo cómo va quedando esta parte del lateral este. Vamos a continuar hacia el fondo sur. Imagen muy, muy bonita de la fachada de Padre Damián. Me apetece destacarlo siempre que puedo, siempre que vengo. Luego echaremos un vistazo a ver si tenemos alguna novedad en relación al espacio del Bernabéu Market. O de, perdón, del Bernabéu Market lo vamos a ver ahora y a ver si vamos a tener luego noticias de, de la zona de la puerta cincuenta y cuatro. De la plaza Mau Bernabéu. Y como os digo, pues bueno, ahora aprovechamos a bajar por aquí. La plaza de Sagrados Corazones, súper amplia. Por lo tanto, estos espacios de aquí cerrados. Este sí que se le ve mejor aspecto. Aquí también tenemos este pasillo. Y si continuamos por aquí, vamos a echar un vistazo a ver si por esta zona están trabajando. Creo que no, estos días esta parte se ha visto bastante, bastante parada. Y la verdad, pensad que le iban a estar metiendo bastante más caña al tema del Bernabéu Market. Porque ya sabéis que durante esta temporada ya debería estar el estadio, ir terminando de estar 100% operativo. Hay bastante material, hay almacenado, se veía todo un poco sucio. Aquí hay acceso al aparcamiento, ¿vale? Y me voy a alejar un poquito por la plaza, ver qué. Quiero que veáis las vistas desde aquí porque el estadio es realmente impresionante y muy, muy bonito. Hemos bajado por esas escaleras que estáis viendo ahí. Y yo creo que ya desde aquí tenemos, bueno, una visión bastante general de lo que es el Santiago Bernabéu. Vamos a continuar por el fondo sur, a ver qué nos encontramos y sobre todo ahora entrar al estadio. Porque tengo ganas de ver cómo se encuentra el césped después del partido frente al Valladolid. Y ha estado guardado unos cinco días aproximadamente en ese invernadero subterráneo que es el hipogeo. Seguimos avanzando por la línea de Concha Espina en dirección a la Torre B. Ahí tenéis escudos por todas partes, todas las pantallas de señalización de las puertas encendidas. Pues imagino que serán pruebas que van haciendo de cara al partido del domingo frente al Betis. Domingo, nueve y media de la noche. Llegados ahí, apertura en la zona central del fondo sur. Siguen trabajando en ese espacio. Ya os he comentado en vídeos anteriores que a ver si consigo el domingo acordarme de grabar un poco del estadio. Y os puedo mostrar imágenes de esa zona interior del fondo sur. Y mirad ahí cómo tenemos, bueno, bastante gente esperando para entrar al Tour del Bernabéu. Y fijaos, una de las sorpresas que nos encontramos hoy es que han retirado ya las pruebas que habían instalado sobre la fachada del lateral oeste en el estadio. Como podéis ver, está completamente limpia. Entiendo que han tomado ya una decisión sobre qué tipo de letras montar en la fachada para colocar el nombre del estadio y el escudo. Así que nada chicos, terminamos en el exterior y si os parece nos vamos al interior del Bernabéu a ver cómo va avanzando absolutamente todo. Y aquí estamos chicos, interior del Santiago Bernabéu ya con el césped de las seis bandejas retráctiles fuera del hipogeo. Ahora analizaremos cómo se encuentra el estado del terreno de juego. También están haciendo ya las primeras pruebas en la U televisiva, sobre todo en los fondos. Así que ya sabes, si has llegado hasta aquí y todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja un buen me gusta y vamos a analizar cómo se encuentra el estadio. Ya sabéis que no hay ni rastro de trabajos en grado, ya se terminó de cambiar los asientos en la zona del segundo anfiteatro, fondo norte, fondo sur y lateral oeste, que es desde donde estamos graveando. Esos asientos quedan justo debajo de estas localidades y van a ser días muy tranquilos, entiendo que hasta que llegue ese próximo parón de selecciones. Vamos a irnos a analizar los detalles más relevantes que se han ido produciendo estos días. Están haciendo algún que otro ajuste en las butacas que hay justo encima del del palco de honor. Ahí les estáis viendo, en un ratito hablaremos de lo que fue el partido de ayer del Real Madrid y el inicio de temporada. Fijaos también, salida del túnel de vestuarios, no sé, hay una valla de obra ahí abajo, yo creo que han estado haciendo algún tipo de arreglo en las escaleras que dan salida justo al terreno de juego, pero no está relacionado con esa parte final de la reforma que hay que llevar a cabo, que es la instalación de las mamparas de vidrio a ambos lados del túnel de vestuario. Tenemos las escaleras del palco de honor cubiertas con esos plásticos, a excepción de estas de aquí, parece que esta vez les han dejado un color gris blanco, antes era oscuro. Vemos ahí tienen abierta esa zona frontal al palco de honor, ahí por la derecha también escaleras cubiertas con esos papeles, deben de estar haciendo algún tipo de trabajo de pintura y no quieren que se manche el suelo. Habéis estado preguntando, a ver un segundo, que veo aquí movimiento en la grada, tienen ahí respaldos yo creo de los asientos, pasa por encima de esas mamparas que han colocado. Ahí podéis ver una de las butacas estas que veíamos que estaba en el suelo, no sé si es la parte donde hay que sentarse, ahí está haciendo el testing, ahí donde estás haciendo, terminando como de tapizar la parte de donde te sientas en la butaca. Abrimos un poco el plano para ver el estadio y quería comentar con vosotros antes de pasar a ver el tema del césped, que yo imagino que al igual que todos los madristas, estamos preocupados por el nivel de juego que está mostrando el equipo, pero creo que hay algo que deberíamos vigilar y no caer en montarnos guerras civiles internas entre los madristas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ayer acaba el partido y parece ser que no se puede decir que X jugador ha hecho un mal encuentro o que otro jugador no está rindiendo como se esperaba. Y además, si lo dices, parece ser que lo haces para querer atacar a un jugador y defender a otro. Yo creo que el claro ejemplo es el de Vinicius Junior, que ayer tuvo un partido realmente malo. Y eso no quiere decir que quiera matar ni muchísimo menos o prescindir de Vinicius Junior. A Vinicius Junior yo creo que muchísimos, si no prácticamente todos, le tenemos un cariño tremendo al jugador. Llegó con 18 años, no se lo han puesto nada fácil, ha ganado dos Copas de Europa siendo importante en esas ediciones conquistadas. Va a ganar el Balón de Oro con todo merecimiento, pero no pasa nada por decir que el partido que hizo ayer fue realmente malo y eso no quiere decir que quiera montar ahí una comparación absurda entre Vinicius Junior o Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ayer volvió a quedarse sin marcar y de los tres que jugaron arriba, pues a mi modo de ver fue el menos malo, el que menos desentonó. Eso no quiere decir tampoco que os esté justificando el nivel de Kylian Mbappé en la actualidad, pero a mi me sorprende bastante y me llama poderosamente la atención que hay mucha gente que estaba esperando con la escopeta cargada. Algunos quieren comparar a Kylian Mbappé con Eden Hazard y evidentemente Kylian Mbappé tendrá que ganarse el cariño de todos en el terreno de juego, pero me parece muy absurdo en la jornada 3 de Liga, por muy mal que esté jugando el equipo y por muy bajo que esté siendo el nivel de muchos jugadores, querer atacar a un jugador que ahora es un activo del club y que sinceramente en el bien de todos va a que a Vinicius Junior y a Kylian Mbappé les vaya bien la temporada y que se pongan a marcar goles. A mi no me cabe la menor duda de que los dos se irán entonando, esperemos que más pronto que tarde, pero yo desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a que evidentemente se puede criticar y decir lo que a uno no le parezca bien de lo que está haciendo el equipo porque yo creo que a todas luces el nivel que se está mostrando es muy muy bajo y un poquito decepcionante, pero que estemos también con nuestros jugadores, que les apoyemos y que no montemos debates absurdos internos de guerras civiles entre futbolistas. Lo además también entiendo una cosa, en la afición del Real Madrid, fijaos que venimos de hacer una liga de 95 puntos, eso es un estrés y un esfuerzo para el equipo increíble, te lleva el que estés compitiendo en la liga española contra un club que estuvo pagando durante décadas al vicepresidente de los árbitros, lleva al Real Madrid a tener que hacer esa barbaridad de puntuajes porque el año pasado un Barça absolutamente en ruinas fue capaz de llegar a los 85 puntos, que se dice pronto, 85 puntos es una barbaridad también de puntuaje y más para un equipo en ruinas como estaba el año pasado el Barcelona, pues bien el Real Madrid tuvo que hacer una de las mejores temporadas de su historia, eso a qué nos lleva, a que cuando hay malas rachas, que es conseguir dos empates ante dos equipos a todas luces inferiores, como son Las Palmas y el Mallorca, la gente se mosquea porque sabe que para ganar una liga tienes que irte por encima de los 90 puntos. ¿Alguien de aquí recuerda que el FC Barcelona haya tenido algún inicio de temporada como el que está teniendo este año el Real Madrid? Porque al Real Madrid yo sí que le recuerdo inicios de temporada así, bien por rendimiento, bien por arbitrajes, o bien por la suma de las dos cosas, pero a quien no le recuerdo un inicio de temporada de por ejemplo en las cinco primeras jornadas dejarse la mitad de puntos, esperemos que al Madrid no le pase, pero no recuerdo al FC Barcelona en las últimas décadas y el Barça ha tenido en las últimas décadas plantillas muy buenas, buenas, regulares y nefastas, pero siempre están los tíos hasta el final de la competición empujando, siempre les van llevando ahí en volandas en volandas y con el viento a favor. En fin, quería dejar esta reflexión aquí porque es verdad que al equipo hay que exigirle, pero que también pues hagamos un esfuerzo todos por apoyar en los momentos difíciles, que estar cuando el equipo gana absolutamente todo y cuando empiezan a caer las Champions una tras otra es lo fácil, ahora es cuando hay que mantener el tipo y a la vez que se critican las cosas que están mal, poder también hacer un esfuerzo para apoyarles. Vamos a echar un vistazo, porque os decía antes, vista del videomarcador 360 grados, ahí estáis viendo las animaciones, vamos a hacer un repasito completo a lo largo de todo el halo 360 grados, que como ya os he comentado en los últimos vídeos, me han comentado que la empresa que ganó el concurso para la explotación del videomarcador es Moment Factory, son los mismos que gestionan la esfera de Las Vegas y esperemos que con el transcurrir de las jornadas vayamos viendo animaciones más espectaculares en el videomarcador 360 grados. Como os decía antes que estaban haciendo pruebas en la U televisiva, por cierto, tenemos esas lámparas nuevas para cuidar el estado del terreno de juego, ahí lo podéis ver, tanto en esta zona del área pequeña del fondo sur como en esta otra de aquí del fondo norte. Más pruebas de la U televisiva en esa parte del fondo norte, la esquina de aquí, de momento que luce apagada, la del fondo sur con castellana, sí que la han abierto, o sea, sí que la han encendido, perdón. Abrimos un poquito más, vamos a echar un vistazo ahora al estado del terreno de juego, están haciendo la pasada de las máquinas corta césped, se nota muchísimo la marca por donde van pasando. Y aquí en directo se aprecia que el césped está bastante bien. Estoy haciendo comparativa con lo que veo por la cámara y en directo y da mejor sensación de estar en directo. Me preocupa un pelín esta zona de aquí, si os acerco no se aprecia tanto, por ahí pasa la junta de unión de una de las bandejas, ¿vale? De la bandeja 2 y la bandeja número 3. Se notan mucho las pisadas al pasar los operarios. Se están ahora moviendo las centralitas estas que tienen, las unidades de toma de datos que van una por bandeja. Imagina que la están moviendo aquí porque este tramo ya lo han dejado, ya lo han dejado terminado. Y ahora las están moviendo, las están moviendo todas de posición porque imagino que continuarán con esos trabajos a lo largo de la mitad sur del terreno de juego. Están los ventiladores funcionando, los que están a ambos lados del terreno de juego. Ahora tienen tres allí, yo creo que hay uno que no, que no lo deben de tener encendido, este sí que está, el anterior también. Tenemos aquí el tercero y estoy buscando el cuarto que debería estar por aquí abajo. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis. El ventilador, el cuarto ventilador. Voy por ahí que también están encendiendo los sets de televisión en el lateral este. Fijaos cómo terminaron ya de cerrar, aunque yo creo que todavía ahí tienen una lona, ¿vale? Pero cerraron esos espacios junto a la zona de prensa. Antes, por ahí, en estos extremos del lateral este, tanto hacia el fondo norte como hacia el fondo sur, que es el que estamos viendo ahora. Estaban abiertos y veíamos la parte trasera de las lamas. Mirad, están retirando las cuerdas. De las guías. Y ahora las irán colocando en la mitad sur para continuar con esos trabajos. Mañana seguramente veamos cómo vuelven a pasar las máquinas. No sé si mañana o en la mañana del partido. Es más probable que el domingo. Y que terminen de repasar las líneas del terreno de juego. Por lo tanto, muchos estáis preguntando, habéis preguntado en los comentarios también y sobre todo en Instagram, cómo es la visibilidad del estadio, desde qué sector es grabo. Este de aquí me he dejado atrás el número del sector, ¿vale? Pero esto es lateral oeste, tercer anfiteatro. Y desde aquí la visibilidad de los partidos es bastante buena. A mí me voy a ver, para mí, la mejor zona del estadio para ver los partidos es el primer anfiteatro, ¿vale? El primer anfiteatro es todo este anillo de aquí. ¿Vale? Este de aquí. El que queda justo por encima de la zona de tribuna, justo por encima del palco de honor. Para mí estas zonas de aquí son, sin lugar a dudas, las mejor, las mejores, perdón, para, para ver el fútbol. Aquí tenéis imágenes desde el fondo sur, segundo anfiteatro. Ahí vais viendo cómo van continuando esos trabajos. Me han colocado todas las guías. Están trabajando aquí en el fondo sur. Ah, ya lo han cerrado. Lo tenían abierta aquí, una de las trampillas estas, de las plataformas, que sirven para, para sellar esa zona con las bandejas del, del terreno de juego. Aquí tenéis, desde otra posición, la lámpara. Mañana no sé si podré pasarme, si puedo, me paso y vemos cómo, cómo va el césped después de, de estas horas fuera del, del terreno de juego, antes del partido, frente al, al Betis. Y de nuevo, otro vistazo desde aquí, desde el fondo sur, pero llegando ya a la parte del lateral este. Vamos a ver si tienen activado también lo de la zona Mau. Vale, ese barril y esas imágenes que estaban, que estaban proyectando. Ahí están moviendo esa otra, esa otra guía. Y nada, vamos a seguir avanzando, chicos. No, chicos, está apagado, está apagado hoy el, el barril de la, de la zona de Mau, pero bueno. Esto, de seguro que dentro de poco, abre sus puertas. Si queréis verlo encendido, tenéis que ver el último vídeo que, que os subí, el anterior a este. Y nada más, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Y a ver si termino de recuperar ya un poquito la actividad en el, en el canal. Recupero el ordenador y vuelvo a subir contenido con la misma frecuencia que lo hacía antes. Nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.